Número 6. Fotografía en interiores, escena de nieve de invierno, navidad, cumpleaños, bailes, baby show, fiesta, club, festivales, video, televisión en vivo, youtube, fotografía digital. Características. Material. Vinilo. Ligero, fácil de guardar y transportar. Fidelidad del color. Efecto artístico. Con el fin de facilitar el transporte y el embalaje, el fondo de tela se envía doblado, lo que resulta en arrugas. No te preocupes, no afecta su uso. Método de recuperación. 1. Enróllalo cuidadosamente en un cilindro y espera entre 3 y 4 días. 2. Plancha la superficie posterior con plancha de vapor a baja temperatura, menos de 90 grados, pero no planchar en seco. 1. El telón de fondo no se puede lavar, pero puedes utilizar un paño húmedo para limpiar. 2. Este telón de fondo por lo general no se desvanece a menos que se exponga al sol. Número 5. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Cortina de fotos. La cortina de fondo está hecha de fibra de poliéster 100%. El material es duro, la resistencia a las arrugas es mejor que la tela de base de algodón. Es más fácil de levantar y la dirección vertical es buena. Libre de polvo. Lavable a máquina. Duradero. Tamaño de la pantalla. 1. 5 x 2. 1 metro. 5 x 7 pies. Adecuado para cámaras. Fondos fotográficos. Espejos u otros accesorios fotográficos. Verde, negro, blanco. Tres colores a elección. Diseño de tienda. La tela inferior de poliéster es ecológica. Plegable. Fácil de almacenar y transportar. Se puede colgar o colgar en una vara transversal para colgar y tomar fotografías fácilmente. Fácil de instalar con el orificio para la vara transversal o el marco de fondo. El fondo se puede quitar o colgar en la vara transversal. Es muy conveniente de usar tanto en. Número 4. Cateome Fotostudios se dedica a crear un fondo fotográfico profesional. La elección de 100. 000 fotógrafos familiares profesionales. Nuestra línea de productos actual satisface las necesidades de la mayoría de los trabajos de fotografía profesionales y en casa, incluyendo, series de retratos de estudio profesional, series de boda, series personalizadas de cumpleaños, series de vacaciones en la playa, series de celebración dorada, modelos de vacaciones y mucho más. Al mismo tiempo, también aceptamos el patrón personalizado y la personalización del tamaño. Siempre puedes encontrar satisfacción aquí. La mejor opción para fotógrafos profesionales. Estudios de fotografía, fotografía de retratos, etc. El producto se puede utilizar varias veces. Se puede lavar para eliminar las manchas. Las arrugas del producto se pueden resolver mediante planchado inverso. El material de fondo es suave y liso. Fácil de plegar y fácil. Número 3. Gratamente sorprendida con el mural. Es muy realista y cumple la función perfectamente. La verdad es que volvería a comprarlo sin necesitar a otro. Es más grande de lo que esperaba. Lo recomiendo 100%. A la tienda donde fui a imprimir las fotos pensaron que había hecho las fotos en un fotógrafo profesional. Número 2. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Fantástica sensación suave al tacto en la parte posterior. Color realista. Fuerte efecto tridimensional. Se envía plegado, pero se puede quitar las arrugas planchando la parte trasera con vapor. Uso múltiple cuando el cliente almacena la mercancía cuidadosamente. Ideal para fiestas, bodas, fiestas recién nacidos, niños y fotografía de productos. También es ideal para la televisión, producción de video y fotografía digital. Número 1. Bonito fondo de fotografía que utilizamos para realizar las fotos de Navidad de la familia. No viene con suelo porque lo elegimos así para poder poner una alfombra que combinara y no se notara la diferencia de escenarios. Es de una tela vinilica bastante buena y muy fácil de manipular y limpiar. Viene con las marcas de doblado pero se estira fácilmente y en nuestro caso lo dejamos tendido un par de días y quedó perfecto. Le queda genial objetos en relieve que combinen con el escenario. No es de un tamaño muy grande pero para fotos de familias sentados o de peques se adapta a la perfección.